De acuerdo con el Secretario Municipal de Obras Públicas y Servicios, Ricardo Archundia Sánchez, las obras en Puerto Juárez van a beneficiar alrededor de 18 mil personas y con esto detonar de manera directa el bienestar de los habitantes. Y es que ayer se realizó el banderazo inicial para la construcción de pavimento, guarniciones, banquetas y de la red de alumbrado público en la Supermanzana 85. Se cambió el pavimento por concreto hidráulico excavando primero toda base asfáltica existente, más de 40 y 60 centímetros para hacer una sustitución de base y posteriormente colocar el concreto hidráulico de 18 centímetros de espesor al ancho de la vía de rodamiento, explicó Archundia Sánchez. Mara Lezama, la Presidenta Municipal, destacó que los beneficios se van a reflejar en una mejor calidad de vida, con vialidades dignas y de buena imagen urbana, colocando 194 piezas de señalítica de tránsito, así como banquetas inclusivas con rampas para personas con discapacidad. Con imágenes de Eduard Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.